Ah, que fácil Te quiero, porfa, dedícame un gritito feliz Se me hable de ver que estaba feliz Ya estamos, tío, ahora tenéis el freeze frame, tío O sea, estamos como en el Tortilla Land 1, tío, otra vez No lo veis, no veis que se mueve esto, mira ¿Veis? Estoy clicando en lados Esto era algún tipo de problema asqueroso A ver cómo lo solucionamos Sin prisa, eh, o sea, yo voy tranquilamente Eh, a ver, eh, 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 ya está, ¿no? No, tío ¿Ves? Es que solo veis el menú de pausa Os juro que son cosas que no comprendo Para mí son como totalmente aleatorias ¿Veis el menú de pausa? Tócate la polla Ahora no veis nada Es que no tiene sentido Ay, sí Y encima me ha dado un huevo Muchas gracias, señor pollito Ay, perdón Perdón, perdón, perdón Vale, me habéis dicho que las semillas Eh, sirven para alimentar a los pájaros Eso es algo que me gusta bastante Y eso lo quiero destruir Voy a dedicar un día entero solo a destruir esto ¿Eh? Vamos, su puta madre ¿Quién ha hecho ese puto palo ahí? Eh, mira, desde aquí tengo buenas vistas ¿Cómo es el mapa? A ver, ¿he explorado suficiente? No Hola, Jager Bienvenido el momento huevo Déjate llevar Olvídate de todo y grita huevo Huevo Así, así Vale, a ver Me gustaría encontrar un sitio bastante llano Como para no tener que lidiar Con demasiada mierda Y creo que este es un buen sitio Vamos a ir para acá Vamos al centro del pueblo Hola, Jager ¿Sabes que sabes que sabes cosa también funciona con biogas? Eh, eh, eh Tu coche te quiero, princesa Besitos al Moab y el gran Tito Félix Hola, pollos Eh, muerto Es que en realidad basta con darle hacia adelante todo el rato Si le das hacia adelante todo el rato Llegas Listo Aquí no ha pasado nada Vale Vámonos ¿Por qué hay dos cajas de crafteo? ¿Quién necesita dos cajas de crafteo? Pues ahora me quedo esto A ver una patata aquí al horno Vale Ya he encontrado lo que puede ser el sitio Para construir el circuito de carreras Así que vamos para allá Vamos para allá tranquilamente Si es que yo no tengo ninguna prisa Por cierto No sé si os mola Animals as Leaders Es como metal progresivo Muy progresivo En plan Son canciones como Ultra locas En algunas te quedas bizco Como dice un colega Te quedas putísimo bizco Anda, esto lo hice yo también Nada, han subido un nuevo tema Por si queréis escuchar Han hecho un nuevo tema Eso es lo que les quería decir Han hecho un nuevo temita Y está Riquísimo Hola Jager ¿Puedes regalarle un grito De cumpleaños a Laura? Sí Sí ¡Felicidades! Pequeño grito Pequeñito grito Vale, ya estoy llorando Pongo el tema Venga, voy a ponerlo un momento Animals Vale, es la siguiente que va a sonar ¿Vale? La pongo a la cola Y ya sonará cuando sea Hola Jager Tengo hombre Y dime ¿Puedo caminar por favor? No como hace dos semanas Joder pues Cómete Alguna patata Cocida tío Algunos hidratos Qué guapo Oye, mola muchísimo ¿No? Han hecho carteles de pelis De Krau Joder, me pareció malísima La de Krau Tío Qué guapo Míralo Estamos todos aquí Oye, qué guay Molaría que yo no estuviese En ningún lado Porque a mí no me haya puesto Me haría gracia ¿Esto qué material es? Pero ya quiero encontrarme Aquí ¿Y yo estoy en alguna peli? Me molería a verme en alguna peli También Mira Carola No, no estoy en ninguna peli Pero bueno, no pasa nada Me hace feliz igual Me hace feliz igual Que eso esté aquí Yo sé que no me ha ido Vale Vamos al sitio donde yo quiero estar Voy a guardar aquí la cama Para morirme No aparecer en mi puta casa otra vez Sí estoy A ver Joder Titanic, Joker Vikings Space Jam Iron Man El Padrino Alita Envíame un besito Con lengua guapo Saludos desde PR Ah, espera Que aquí hay más pelis Claro Hola Pues no me veo Bueno, da igual No pasa nada Ya la encontraré Voy a guardar aquí Mi cama Para cuando me muera Porque me moriré En algún momento Aparecer cerca del circuito De carreras No aparecer en punta cana Mochilas No sé para qué son Ay, ya no hay patatas Como antes Eh A ver Cosas que no quiero Las voy a ir dejando aquí No quiero esto No quiero esto No quiero la gana Hoy tengo una entrevista Con una universidad En Atenas Para un máster En Atenas Deseame suerte Princesita A te quiero Tú diles Es copos Y ellos te dirán Búlome Porque hay menos camas Que antes Coja la mochila Pa' que Ah Es el premio Para cuando Colaboración Con el calvo De Brazzers Bessas Esa es la canción Tiene como ese rollito El sonido Eso no es de la canción Eso yo que estoy comiendo pan No No penséis Vale A ver Vale Pues al otro lado del río Empezaré el circuito A ver No me sé Al otro lado del río Aquí empezaré yo creo Hay algo ahí de valor Pues ahí va a empezar el circuito Vámonos Abre la mochila Pero como Monedas Carbona Eso es importante Botas especiales Pet rock Glowing bread Bolsa de la vergüenza A ver Es No me sé No me sé No me sé No me sé Yo Yo J Qué loco, ¿eh? Me ha echado, ¿eh? Nada, pero ya está, ya está No sé qué ha pasado ¿Qué está pasando? Ahora me he quedado yo congelado ¿Qué cojones está pasando? Me he quedado aquí congelado Man, manito, manín, manero, manizo, manando, manero, manuco, maningo A ver, espérate Un besito hermoso, otro lindo, otro bonito y, otro en el orto peludo que tienes ¿Qué cojones? Sí, 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 sí Pues no pienso reiniciar, ¿eh? No pienso putísimo reiniciar, ¿eh? Joder, me he quedado aquí congelado, tío Tú, tío Puta mierda de la... Puta tecnología de los putísimos cojones ¿Por qué no puede funcionar todo con palos? ¡Aaaaaaah! A ver Es que no la pilla, no coge esta cámara Está completamente loco Y ahora se me queda pilla el ordenador Vale, estoy mirando con interés Estoy mirando con interés A ver, voy a mirar el putísimo mapa Vale, la idea es cruzar y hacerlo aquí ¿Por qué me ha echado como para atrás? Da igual, estoy mirando con interés Ahora lo arreglaré Es que esto va a ser como estar parado Puta mierda, tío A los demás streamers también les pasan estas mierdas, tío Porque a mí me pasan constantemente Pero constantemente Míralo Ahora me está vacilando el puto Míralo Eía para de mal Haia cara de tonto ¡Aaaaaaah! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Un beso, princesita Miuik 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 ¡Miuik Miuik ¡Tú también! Oye, me está yendo fatal esto, tío A ver Ah, qué bien Puedo poner la misma imagen Muchas gracias, ¿eh? No voy a reiniciar streaming, ¿eh? O sea, si ahora mismo se enchufo la cámara Se va a la mierda No, no, no voy a reiniciar streaming ni puto loco Es algo que mi religión ya me prohíbe Me quedo así congelado Me quedo congelado del puto susto Es más, me voy a quitar Ala, voz en off Y cuando me llegáis a lo digo ¡Ah, qué sorpresa! ¡Ah! ¿Ves? Muchísimo mejor A ver, espera, ahí hay algo Es que ya nos... Ah, pero está al otro lado Vale, vale, vale Yo quiero construir hacia allá Ya Sí, he quedado, he quedado He quedado retratado Vale, aquí es donde voy a hacerlo Me da igual Voy a hacer voz en off Pero este pozo Vale Me está rayando esta canción que flipas Es todo el rato lo mismo Ahora ya me enfado por todo Ahora ya me enfado por todo A ver Tengo tanta mierda Lo primero Craftedito Vamos a hacer aquí una pequeña Un pequeño hogar Vamos a hacer un sitio Al que llamar hogar No quiero tanta piedra Vale, aquí van a estar Aquí va a estar lo básico Lo básico para una vida digna Oh, no Estado de Wisconsin Estado de Wisconsin Estado de Estados Unidos Otros nombres Américas Dairy lamb Lema forward En inglés adelante Que sí, que se me ha pirado la cámara Que ya sé que se me ha ido la cámara ¿Capital? Madison, por supuesto Dios, es que tengo aquí una cantidad de mierda A ver Ahora tengo tres puertas Vale Esta es mi casa temporal Entonces ahora Voy a hacer una caja Una caja Y toda la puta madera Venga Es que tengo una cantidad de basura Que no quiero esto Y aquí vamos a meter mierdas No, no, no No, no No, no No, no No te rayes, bebé Ni te rayes Ni te rayes Puede desactivar la cámara Y activarla Y así se arregla Ya, bro Esto no es ups Esto es stream ups Te has quitado la cámara Para tocarte la pinta, bebé Sí ¿Tocarte la poronguita? Sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Vale Este pozo A la mierda Primero te roban el coche Y ahora la cámara, bebé Que se me ha pirado la cámara Ya está Hay que vivir con ello A veces pasa en esas cosas Iba a ser un streaming normal Ahora es un streaming normal Y se me ha ido la cámara Busco, si ves, busco, si ves A No 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 Ahí Coño, es que hay que usar Cada herramienta para las que hay que usarla Venga Madera fuera Oye guapo, tu idea de la carrera es una locura Pero sé que lo lograras Te pido que le regales unas palabras a Fernanda Que está de cumpleaños ¡Fernanda! Sí, gracias bebé No, ya estaba, ya estaba He dicho su nombre Vale, voy a despejar todo esto Que ya sé que se me ha ido la cámara Que ya lo sé, pero es que paso de reiniciar streaming Y que... Me da una pereza de los mil huevos, tío, te lo juro Reiniciar la cámara ahora La pereza de los mil huevos me da Todo esto tiene que ser completamente liso Así de quieto Me quedo así de quieto Joder Es una mierda que flipas, ¿eh? Estoy por ponerme Espera, en vez de no ponerme Voy a... Voy a quedarme congelado Voy a quedarme congelado Para que al menos Exista el efecto óptico De que estoy presente ¿Ves? Así ya Se entiende Que estoy jugando Pero estoy congelado Como un hechizo, ¿sabes? Así como un hechizo lo que me ha pasado realmente Vale La cosa es luego hacer un recorrido, ¿eh? O sea, ahora estamos alisando todo Aplanando todo Aplanando todo Venga Lo bueno que va a súper buen ritmo No es como la piedra Que picar piedra sí que es bastante más coñazo Y luego seguramente lo haga aéreo En plan, para no tener que andar cavando Simplemente construyendo lo hago aéreo Ala, se me fue la mierda Afortunadamente Tengo aquí una casa Porque sí Esto es una casa, sí Está genial, tío Súper acogedora ¿Qué era? Ah, otra pala Para hacer pala necesito palo Para hacer palo necesito hueco Para hacer hueco Ahí va a haber esquivalo petrificus totales ¡Ah, mierda! Me ha dado Lo he esquivado, ¿eh? Pero claro, no me muevo Te amo, Jager Mándame un besito rico porfis Sí, 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 sí ¡Cámon, mi boy! ¡Cámonos a aquí! Streaming especial congelado Ya está Hay que vivir con ello En nombre de todos los usuarios del chat Que te pagamos los dineros Sí, Jager Los dineros Que te pongas la puta camper O va a venir una mana de la miura ¡Que no puedo! Que tengo que reiniciar el streaming Para hacer eso La miura, la miura, la miura Que para eso tengo que reiniciar el streaming ¿Tú sabes lo que me toca a los huevos Reiniciar el streaming? Prefiero mil veces Hacer un especial paralítico O paralizado, mejor Un especial paralizado Antes que reiniciar el streaming Te lo juro Es como Lo que más me toca a los huevardos Voy a mirar ahora un momento Espera que alice esto Y miro, a ver Oye, ¿cuánto más hay que alisar, tío? Ah, no, mucho más Es que, tío Estoy hasta la polla de lidiar con mierdas técnicas Yo soy siempre de buen humor Como de super chill Y llegan estas mierdas a tocar los huevos Ya, ya, ya Eso es bastante increíble en realidad No todo el mundo puede hacerlo ¿Tengo lana para una cama? Ah, pero tengo esto Oh, ya han dormido Perfecto Vale, vale, vale Ya solo esto Ya solo queda este trocito Vale Vale, super importante El principio realmente ¿Sabes? Porque es donde todo el mundo Va a estar esperando Para empezar la carrera Entonces Es aquí donde quiero hacer Como una especie de No monumento Pero sí una especie Como de gran edificación O grada Me gustaría una grada Para empezar la carrera Que todo el mundo Tiene una grada Sí Sí Más que al baptisterio romano Del siglo primero Pero verte jugar a Minecraft Me da el toque Por favor ¿Podrías no llevar Todo el inventario Lleno de basurias? No Por fin Sí Esquiva, esquiva, esquiva No puedo esquivar No puedo esquivar Estoy paralizado De todas formas Tiene su encanto ¿No? Tiene su encanto Estar totalmente paralizado Qué coñazo esto No tengo tijeras Bueno, no las tengo que hacer Es que a mí lo que me gusta Es construir No andar picando Eso deberías poder hacerlo Con la mente Vale Joder Venga, voy a hacer Las putas tijeras Que es así, ¿no? Papá A ver, a ver Quédate así quietecito Que me vengo a Ah, qué rico Muchas gracias No, hombre Ahora es como Los hentai O los vídeos estos Es que vídeos como japoneses Te... Te pidas dando Como las noticias Como que todo el mundo Se queda quieto Y llega un japonés Y se pone a hacer guarradas Hombre, ahora te toca Almentarlo Sería bueno que circuito Tenga trampas mortales Para reducir Las posibilidades De llegar a la meta Sí, sí Luego, luego Al final hay trampas mortales Pero al principio no Porque al principio no Sería justo ¿Esto qué es? ¿Esto con qué se corta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No da igual Las semillas me las quedo ¿No? Para dárselo a las gallinitas Voy a quedármelas Bueno, me las quedo ahí Vale Vale, 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 vale Teniendo este espacio Creo que sería bueno Empezar a hacerlo Solo hay nada Y dejar dinero Gracias Ahí está Abortando Muchas gracias Tiene su rollo, ¿no? No moverse Además, vosotros ya sabéis Perfectamente cómo es O sea, vosotros ya podéis imaginar Perfectamente cómo es el movimiento Por ejemplo Si hago así Sabéis exactamente Lo que estaba haciendo En vuestro interior Lo sabéis No digáis que no A ver Vamos a hacer Vamos a hacer una putísima grada A mí me molaría Queremos emoji de Jager Para el pico que eres chinga Te amo, bebé Quédate quieto Sí, sí, sí Así, así, así Sí, sí Yo me quedo quieto Vale 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 Ahora Un poquito más alto MRMR Vengo del pasado Futuro Y si levantas las dos manos No te roban el coche En el pasado Pero saltas a la línea temporal Donde virus Te gana Pues me quedo así Me quedo paralítico Vale Esto va a ser como la plataforma De acuerdo La plataforma de arranque Va a ser esta Al principio Sí va a haber Como más puesta en escena Porque bueno Pues es Porque es donde se hace la carrera Entonces sí que quiero Que el principio Sea un poco más vistoso Me apagó mucho Quien no se mueva Apoya el holocausto Que vais a estar Recachonde ahí Hoy del día ¿No? Vale, vale Vais a estar Recachonde ahí Todo el día De hecho un momento Voy a poner Voy a poner Voy a poner un texto Que va a ser especial Es especial Es que paso A reiniciar streaming Especial paralizado Ala Lo tomo por un puto culo Si eres machista Y homofobo Quédate quieto No 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 Ah coño Mucho más rápido así La cámara se congeló Te odio Que no Que no Es que se congeló Es que es especial Gracias Venga Esta es como La plataforma Del principio ¿Vale? Donde todos los participantes Pues deberían empezar A lo mejor luego no Ha sido un error Hacerla en piedra Totalmente Sí Porque la ser mitológica Medusa Te ha encantado Con su hermosura Estás igual de duro Como mi pollita Chiquitita Ah Me vengo En tu teclado Ah Vale Va a ser un jaleo De la hostia Va a ser un jaleo De la hostia Porque todo esto Va a tener que dejarlo liso Gua chaval Luego va a haber una parte Yo creo que juegos del hambre En plan de Hay que seguir puntos Y ya está Y luego vuelves al recorrido Pero esto Es un jaleito Bueno en realidad Voy a hacerlo todo de tierra Me toca los cojones No voy a hacerlo de piedra Ala Muchísimo más rápido Muchísimo más eficaz Y porque no se pueden hacer Escaleras de tierra Que si no Yo estaba el primero ¿Ves? Y al principio Si que va a ser Bastante ancho Pero luego no ¿Sabes? Luego lo voy a hacer Estrechito Porque si no Me va a dar Un infarto Como tenga que estar Lidiando con esta anchura Constante Coño la hierba Vale Esto es como el principio Vale Está un poco empinado La verdad No pasa nada Estoy pensando Estoy pensando Hola baby lindo Mi abuela pide un beso Estoy pensando En vez de cavar O muchas gracias Estoy pensando Que en vez de llamar En vez de llamarlo Como un golem Voy a Hacer tierra En vez de quitarla ¿Sabes? Lo voy a dejar todo esto Y la cojo Joder Mucho más cómodo Mucho más cómodo Poner tierra Que quitarla Me está preguntando Carita Carita Sonriente Suerte Pelotudo Pelñotudo Venga Vamos a poner Más tierra De mierda Mucho más cómodo Para mí Hacer esto Que andar cavando Pero vamos Para empezar Porque estoy construyendo Mierda El que no se mueva Le gusta Y con anexiles Ahí está Que vaya putísima mierda Que me he quedado Completamente paralizado Mientras no haya zonas Con epilepsia Lo de la epilepsia Es bien loco Porque claro Tú no sabes Quién puede ser epiléptico Es sorpresa Además hay gente Como a la que le pega Y gente a la que no le pega A ser epiléptico ¿Verdad? ¿No es esa sensación? Ah Vale A ver Voy a usar por primera Putísima vez El saco de dormir Mierda Venga Duerman Oye Oye Mola bastante El saco de dormir No lo había usado nunca Vale Realmente El trabajo profundo De este Circuito Está en la Está en el principio O sea Esto que estoy haciendo ahora Es sin duda Lo más trabajoso De todo el circuito Que la verdad Que me da un poco de palo Hacerlo de Hacerlo de tierra Debería hacerlo Por lo menos De madera La verdad Estoy pensando Que debería hacerlo De madera Pero es que es Muchísima madera Pero muchísima ¿Qué es eso? Y no quiero estar Pillando tanta madera Con agua sale solo Sí Es una carrera salvaje Va a haber vallas Y tal O sea que en un principio Debería valer De hecho Voy a poner las vallas Las he dejado aquí En la casa ¡Eh! Ah Ah Me cagué Vale Aquí hay 43 vallas Me vale Aunque había una manera De hacerlas ¿No? ¿Cómo era? Era madera Coño Me lian siempre Un huevo Al hacer esta mierda Era madera Y palo en medio ¿No? Sí Vallas va a haber Muchísimas Pero muchísima vallas O sea que está bien No quiero nada de esto Ni nada de esto Si no Luego decoro esto Sí Esto es lo de menos Ahora vamos con la estructura De la carrera Y luego en el futuro Lo dejo todo decoradito Vale Esto tiene que estar Todo alrededor Así Temazo Temazo de minecraft Además Parece el minecraft Eh Sí Es un redil Porque si no Es muy difusa La línea Porque es aquí Donde se empieza La carrera Este es el punto De inicio De la carrera Entonces Es que si no Es muy complicado La gente Se va a poner aquí A lo mejor En vez de ahí Empieza aquí La carrera Empieza aquí No, no Todo el mundo dentro Todo el mundo dentro Del redil Aquí empieza la carrerita Luego se decora Luego todo esto Se lo dejamos decoradísimo Buah chaval Voy a tener que hacer 700.000 trillones De vallas Es que encima Va a ir todo Por vallas O sea es el El lenguaje De la carrera Es por vallas Todo Vas a hacer zonas De parkour Y cosas así En la carrera Además de obstáculos Más o menos O sea Realmente el parkour Es obstáculos O sea No va de eso El parkour De convertir las cosas Que no son obstáculos En obstáculos A lo mejor no Pero sí Sí es la idea Vale Voy a hacerme un pequeño Atza Para talar 700.000 Trillones de árboles Vámonos Ssssssss Esa es mi cara Ahora mismo Me está dando problemitas Hoy el internet Me está dando problemitas Joder chaval Ya va Ya va Avísate que ya va Joder chaval Está siendo durito La verga del demonio Sí Sí Joder Bueno mira La próxima vez que se me pire Aprovecho Y pongo la cámara Va La próxima vez que se me pire Dejo la camarita puesta Venga talar Tonto Sí Me va a hacer falta Muchísima madera Pero muchísima Venga A lo mejor en 10 minutos Así se me vuelve a pirar Eso es que no se sabe ¿Cómo consigues Estar tanto tiempo Sin pestañear? Guapos ¿Podrías ganar El récord Lines? Por favor Enseñeme Jagger Sensei Sí claro Yo te enseño Sin problema No te preocupes Básicamente es Concentrarse Y no pensar En que estás quieto De manera que Empiezas a mover Todo a la mente Empiezas a mover La mente Yo qué sé Aaaaaaah En realidad Nosotros lo hemos probado Y aguanta de puta madre Todo Lo que pasa que Es verdad que nos molaría Mejorar la producción Pero no pasa nada De eso O sea Yo mi juego El que llevo usando Que llevo llevándolo De un lado Para otro Todo el rato Funciona perfectísimo Y todos los que he visto O sea Ese problema No sucede De todas formas Si el juego Os da problemas Yo no lo fabrico Yo no sé Yo no sé operar Una máquina De cartón Hablad con los Distribuidores Y ellos hablan Con los fabricantes Pero vamos De una escena No la quiero Vale Voy a pillar más Paul quiere hablar conmigo Para algo Eeeh A ver Espera Paul quiere hablar conmigo Tío Eeeh Donde quedo con él Donde te encuentro A ver ¿Dónde puedo hablar con él? Aaaaaah Due meses Si 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 Gritarme a la carta Porfía mi amor Venga vamos para la church Vamos para la iglesia Que me va a llamar Paul Si Paul me reclama Ahí que voy Es por aquí ¿no? ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy Vale aquí está la grada Ay Juggercito Del 100% De los problemas 80 Son pa' ti Corazoncito pa' ti Ya la verdad Que es una jodienda Es una jodienda Todo el rato Con problemitas así Pero bueno Es lo que hay O sea tampoco Tampoco me muero Todo sea eso Hay gente que A lo mejor se está asfixiando En su trabajo Porque trabaja con humus Yo en un principio Yo no trabajo con humus Buah por cierto Hoy he desatascado el baño Y lo he grabado Pero no merece la pena Verlo yo creo Si queréis os lo pongo Pero no merece mucho la pena Luego os lo pongo Porque creía que iba a usar un aparato Pero al final no Hola Jägger ¿Puedo contarte un chiste? Luego lo pongo Si 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 Tres amigos van a una cabaña Para esquiar Solo hay una cama Entonces tienen que dormir juntos Al despertar el de la izquierda Dice ¿Sabes qué? Mejor no te cuento Bye Muy bien Es como minimalista ¿No? Es como un chiste minimalista ¿No? Vale Espera Voy a tener que Hola Paul Vale Espera Voy a arreglarme la sordera Dame 15 sex Vale Se guiña al ojo Pero no se ha visto No pacha nada Voy a bailar un poquito ¿Vale? Claro No veis que estoy bailando Eso es un problema Porque no veis que estoy bailando así No veis lo que estoy haciendo Joder Una puta mierda Tío Vale Cuando se me pare Porque parece que el internet Me está fallando Cuando se me pare Reinicio la cámara Reinicio el streamlabs Estás teniendo sens A ver Dame un momento Dame un momento Listo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien He empezado ahora mismo El circuito La carrera Ah muy bien 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 Y bueno ya os contarás Donde está y eso Si os interés materiales O ayuda Siempre pide Ah sí Vale Si alguna vez necesitas algo Me mandas un mensaje O lo que sea Y dices Oye necesito no sé qué Y te ayudamos a farmear Lo que necesites ¿Vale? Genial Vale Por otro lado En el ayuntamiento hay cositas Tres cositas Así importantes ¿Vale? La mochila ¿No? ¿La qué? La mochila ¿Qué mochila? Una mochila que me has dejado ahí ¿No? Ah sí 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 No Esa no es importante No Tres cositas importantes Que no eran eso La primera El pueblo está siendo víctima De ataques terroristas Para que lo sepas Sí 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 ¿Cómo ¿Cómo está siendo? O sea ¿Qué pasa? ¿Cómo es? A ver Pasó hace tres días Y ha vuelto a pasar dos veces más Bueno Que yo tengo constancia Una vez más Pero parece ser que son Es igual Aparecen por la aduana Tipos encapuchados Con máscaras de calavera Espada en mano Y sin mediar palabra Matan a todo lo que encuentren Joder Lo digo porque se meten En la ciudad Y buscan Buscan víctimas O sea Tienen hambre de sangre Y de rebanar cuellos Y se lian a matar Se lian a matar Sin hablar Bueno A Tanizen lo mataron Y le dijeron Chalchipapa Es la única información que tenemos Salsipapa De acuerdo Sí, sí Es terrible Entonces Si ves enmascarados Con Capuchas Bueno Con máscaras en forma de calavera O corre O ármate Yo te diría que lleves Un simple Una espada cerca Porque Son súper random O sea Que llegan Y rebanan cabezas A lo bruto Que lo sepas Otra cosa A razón de eso Estamos cerrando A veces la aduana Lo digo porque La puedes cerrar Cuando quieras Es poner dos bloques Y ya está Ah, vale Si tienes que entrar Y salir El código Es como el ayuntamiento 5544 Vale 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 Bien saberlo Para que lo sepas Que si de golpe Te hemos cerrado la aduana Por lo que sea Tenemos un nuevo vecino Que se llama Lolito No sé si se lo conoces Sí, claro Vale Lolito Lolito vive ahí detrás En la espalda Del En la espalda Del señor De la espada Sí Bueno Para allá al fondo vive Verás que es una torre De cinco plantas He hecho Y una mansión Que te caes Bueno Lolito es una bestia de matar Y Lolito tiene Hambre de sangre Ah, perfecto Si está Lolito Lo que queremos hacer Es Que entren para matar Cerrar la aduana Dejarlos encerrados Dentro del pueblo Y dejar que Lolito Se distraiga un rato Con esta gente Ah, perfecto O sea, que Lolito es un berserker Es una especie de berserker Sí, algo así Pero bueno Yo solo te pongo el día Para que sepas Cómo están las cosas Así No sabemos qué pueblo ha sido Hay sospechas Pero no Aún hemos descubierto ¿Qué no son? ¿Vale? Vale Vale La segunda cosa A raíz de todo esto Espera Todo eso era solo una cosa Sí, sí, sí Eso era la primera cosa Las dos otras son No, sí Un poco parda A raíz de esto Tanizen ha decidido montar Una comisaría Que la está montando Aquí, mira Debajo de la cámara Pone especial paralizado Porque es el especial paralizado Vale Esto va a ser la comisaría del GTA Ha decidido que Que hace la comisaría de los Santos Vale, perfecto Pero Yo quería proponerte Jager Si te apetecía En algún momento Muchas gracias Si te apetecía En algún momento Que te encargaras tú Si te apetece O sea Y si hace falta Buscamos cómo pagarte Construir La celda de castigo Ah, bueno Yo encantado Joder Eso es un regalo Eso es un regalo Nuestra cárcel Que esté diseñada por ti Creemos que eres una mente prodigiosa Para Bueno, nos gustaría una cárcel Que la gente cuando esté metida a 20 minutos Salga con traumas Vale Pues Me parece perfecto Me alegra que habéis contado conmigo Porque creo que puedo hacerlo Entonces Danos un par de días Para edificar la comisaría Vale Y cuando esté Te hacemos un agujero en el suelo Y ahí Tú mismo ¿Sabes? O sea Lo que tú quieras Vale Vale Yo voy pensando Lo que tú quieras Está bien Vale Vale Y Vale Simplemente la de vuelta Es que hemos pensado que igual Te gustaba la idea Te he encantado Sí, sí Todo lo que es infligir dolor Y eso A mí me encanta Es que no sé si se han llevado ya A la cárcel Oficial De Tortillaland Pero es como muy sosa ¿Sabes? Como que Te da igual estar ahí Claro, claro, claro Vale Nos gustaría una cárcel Que te metan Y digas No quiero volver en la vida Que os parece que haga Como un par de calabozos o tres Porque Y elegís Según la pena Elegís donde le metáis Y cuál de los tres calabozos Porque se me están ocurriendo ya varios Dale vueltas Nosotros yo creo que tenemos un agujero en el suelo Si necesitas ayuda para cavar Para materiales Lo que necesites Vale Yo me pongo a picar lo que necesites Vale Vale, perfecto Y le damos O sea Danos un par de días Y te vuelvo a decir Vale Ya está Vale Y la última cosa que te voy a contar Es que no sé si usas enderpearls O te interesan No las uso O sea, es que no he tenido ninguna nunca Vale Hay una manera de conseguir fácil enderpearls en este pueblo Bastante fácil Sí Entonces Si alguna vez necesitas enderpearls Se las puedes pedir a Mayichi A mí O a Tanizen Y las que quieras ¿Para qué son? ¿Para qué las quiero yo? Bueno, no sé En principio Sirven para ¿Cómo se llama? Para encantar llaves Por ejemplo Para ir directamente a tu tumba Oh Te transporta directamente a la tumba Lo digo porque como tú haces construcciones así un poco locas Oh A veces Vale Bueno, son necesarias Vale Y alguna cosa más A ver Son una buena moneda de cambio Porque van bastante buscaditas Claro Sirven para cosas de teletransporte Te la tiras y te avanza O sea Te permite atravesar paredes a veces A través de un hueco Vale, vale Vale Si en algún momento ves que necesitas enderpearls Pídelas Y tú tienes barra libre Vale Perfecto Qué bien, ¿eh? Te quería preguntar yo una cosa Verás Estoy ahora también jugando un juego De hacer películas Y estoy haciendo películas Que tengo Sí Archivos Que son películas En el cine se pueden poner gifs, ¿no? Sí Vale Tú quieres poner Quieres poner vídeos Si quieres Puedes preguntarle a los dioses Bueno, se le puede preguntar Pero si quieres te puedo pasar gifs también Y se ponen Y se dejan puestos Para que alguien entre veros ¿Quieres que te enseñe Cómo se ponen? ¿Los pones tú mismo? ¿Los gifs? Sí Venga 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 No sé si has visto Que estamos colgando Pósters de películas Sí Si tienes alguno tuyo O alguien de tu comunidad Quiere hacer un póster tuyo O de quien sea Me lo mandáis Y si los pongo O los ponéis vosotros mismos Ah, perfecto Y luego hemos hecho La avenida de las estrellas Que la estoy acabando Y acaba en el cinema Paul Dime Ah, vale Creí que te había perdido Con la sordera Me flipa Me flipa la alfombrita Es la del resplandor Ya, sí, sí ¿Y esta flecha de qué es? ¿Esta? Ah, entrar en la sala Es como Entra en la sala Ah, es que no he visto Esta peli Entonces tú vienes aquí Vale Y si pasas la pantalla ¿Ves que hay un cuadrito? Si haces botón derecho Sobre el cuadrito Ah, vale Aquí, sí Cambias la dirección La pones Y ya está Aquí Claro, si dice yo El ojo de Dios Vale, vale Perfecto No hace falta tocar Las dimensiones Ni nada, ¿no? Están clavadas O sea, sí Y si quieres quitar La imagen Para usarlo como teatro Aquí puedes poner Hay otro marquito Puedes poner Aquí otra imagen Y será como un teatro Y esto es el backstage Por si es la entrada de artistas Ah, mira Qué guapo Vale, vale Y se puede entrar Al escenario Desde atrás Súper guapo, ¿eh? Sí, sí Así Si quieres hacer una presentación Claro, es que no lo había visto yo Terminado del todo Pero está guapísimo Aún falta alguna cosita Pero estoy en el Acojonudo Acojonudísimo, ¿eh? Vale, y úsalo como quieras Cuando quieras Vale Y si quieres La última cosa Es aquí Mira Esto que pone aquí arriba Es Treno Titanic Sí En Discord Tienes la imagen blanca Sin nada Entonces Puedes venir aquí Y aquí abajo a la izquierda Hay el marquito Para cambiarla ¿Vale? Igual tienes que subirte un cubito Ah, míralo Vale, lo veo ¿Vale? Cambias eso Y pon absolutamente lo que quieras O sea, el cine Lo puede usar todo el mundo Para lo que necesite ¿Vale? Cuando pone Jack y Royale ¿Vale? Vale Joder, qué bien Vale Pues yo voy a seguir con la gradita Que estoy haciendo la grada Donde empezará la carrera Y listo Vale, vale Pero bien saber lo de los asesinos esos, ¿eh? Sí, sí Cuidado, ¿eh? Si ves gente con cabezas de calavera Vale Bueno Por cierto Los calabozos Llamémosle calabozos Sí Van a como de grandes Son pequeñitos, ¿no? Tendrán que ser pequeñitos Como tú quieras No, no Tú mandas O sea Si quieres que nos pongamos a excavar Una megacárcel de bajo tierra La hacemos, ¿eh? O sea Yo por mí Pico y la liamos Vale, vale O sea Que tú te sientes feliz con lo que hagas Vale, vale, vale Bien saberlo Me sentiré feliz Créeme que me sentiré feliz Cuanto más feliz tú Yo sé que más infelices los otros O sea que es perfecto Perfecto Genial Pues voy a ello Venga, Jack Venga, nos vemos Cuídate ¿Qué pasa con la cámara? Que está perfectamente la cámara Solo que yo Me quedo quieto ahora Yo me estoy quedando quieto Absolutamente Pero la cámara funciona perfectamente Dejad de avisar de la cam Porque la cam va bien Soy yo que me quedo parado No quiero moverme Hoy He decidido que no me voy a mover Que ya vale Anda que no me muevo Durante los streamings Debo moverme Yo creo que soy de los que más se mueve No paro de moverme De todos los streamings He decidido que ahora me voy a quedar quieto Y aquí me voy a quedar, eh Totalmente quieto Totalmente quieto A picar más árboles Bueno, vale Ahora sí puedo contarte Un chiste completo A ver, sí, claro Sí, sí, por favor Sí, sí Deseando estoy Tres amigos van a una cabaña Para esquiar Que bueno Que bueno Como es tan bueno Ese chiste A que sigue A que encima sigue Es buenísimo Es que es buenísimo Pepinilo Es un pepinilo Pepinilo Vale, más madera Voy a talar No sé, algunos arbolitos más Creo que al final Creo que al final Creo que al final Lo voy a hacer todo de madera Porque la madera realmente Es bastante fácil De tener muchísima Muy rápido La piedra no La piedra se tarda Como cinco o seis veces más Pero creo que si me hincho A talar putísimos árboles Puedo tener rapidísimo Un montón de Un montón de madera Para construir Sin mucho lío, ¿sabes? Que es lo único que yo quiera Este tema me encanta Es que además se puede bailar así Es una pena Porque lo estoy bailando De verdad Pero claro No me muevo Bueno, no estoy bailándolo Sin moverme ¿Os habéis dado cuenta Cómo se me ha quedado Un diamo ya Para siempre? No puedo evitarlo Si me ha metido un diamo Ya es como un quiste Es como un tumor No puedo evitar decir Un diamo Hablar así Me pone muy nervioso O sea, no me pone muy nervioso Pero no Yo no hablo así Porque de repente Me posee un diamo Venga Me vuelvo Vamos a empezar a construir cosas Me vuelvo Talando todos los árboles Si me encuentro Por cierto Bueno, lo he comentado En el programa de Prime Video Lo comento siempre Pero es real y auténtico Que el Minecraft Me provoca pesadillas No son pesadillas De que el contenido Del sueño Sea como muy loco Y sea Que de miedo Es que no puedo Dejar de pensar O sea, no puedo dejar De soñar Como en cubos En clave de cubos Y es súper agobiente Y es como que los Todos los sueños Se me cubifican Todos los sueños Se me cubifican Y es una puta angustia Que se te va a la olla ¿Qué le ha pasado a la cam? No hay día Que no te pase algo técnico Hijo de mi vida Me encanto la peli de ayer Una fantasía Gracias La cámara va perfecta Es que no me quiero mover Me estoy comunicando Otra vez de la mente Se me cubifican Todos los sueños Y Intento que no pase Pero claro Pasa Y me despierto Y todos mis pensamientos También se cubifican Y es un putísimo horror Es un putísimo horror A ver Creo que voy a ponerlo Todo de madera Para que quede un poco Más lindo Es que es muy jinxo esto Voy a ponerlo de madera Hola baby No, no, no voy a hacer La epilepsia Hay que ir con cuidado Porque hay gente epilética No se te olvide reforzar La construcción Para que no te la revienten No puedes depender De los dioses Para siempre Mierda Es verdad Bueno, o sí O sí No habías pensado Que a lo mejor sí Sí, bueno Al menos no serán Suenos en los que Se tecan todos los dientes O sí O sí 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 No, no Sí Eso según Freud Son sueños de castración Son sueños relacionados Con el sentimiento De castración Que se tiene en la infancia Según Freud Que vete todo a ver O sea No es que sea según Freud Es que sea según el psicoanálisis Que es como un método Realmente Allá cada uno Con esa info ¿Sabes? Vale, a ver Espera Voy a sacar Stonks De aquí Stonks Vale Cosas que no quiero Esto no lo quiero Vale Algo más que no quiera Venga Esta tierra La tierra es fácil Vale Tengo ya bastante madera Vamos a hacer cosas Me da Me da Me da Me da Me da Floyd Mayweather Sí, sí El mismo El mismo Floyd Mayweather Has dado en el clavo Amigo Qué rápido Qué rápido es hacer Hacer las osas Con madera Dios Qué gusto El puto laberinto Que me lo hice entero De piedra Qué puto coñazo Era estar picando piedra Todo el día Coño Muchísimo mejor ahora Joder Y se empezó a dar Ahora que no se me puedo hablar Muchísimo Ahora puedo hablar Con Me da Muchisísimo Asco Chaval Como construye Vale Pues vamos a hacer Todo esto De madera Uh Vamos a empezar con este tramo Porque yo ya os recuerdo Que yo lo he diseñado Todo como por tramos Realmente da igual El orden de los tramos Obviamente mola que haya Como un poco de narrativa En el orden de los planos Por ejemplo Yo que sé Pues un Ah El primer tramo Es más de velocidad Y a medida que avanza la carrera Va siendo más de Atreverse O más como de valentía ¿Sabes? Vamos a ver Este sale tres Así queda lindo ¡Ah! ¡Huevo! Me ha encantado el sonido De como sale el huevito Me voy a dormir Coño me he visto en la cámara Digo ya funciona No no Sigue parado Venga babies Duerman conmigo Todo el mundo Duerman conmigo Vamos De todas formas Si algo se rompe El día antes de la carrera O el momento de la carrera Hora Porque es la carrera Es la carrera La carrera Es la carrera De todas formas Lo hará Llego Llego Gracias. 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 Ya está funcionando. Ya está funcionando. Ya no es especial paralizado. Hay que quitarlo. Aunque me gustaba más especial paralítico. Pero bueno, tampoco pasa nada. No me voy a quejar por eso. Ahora lo que sí puedes hacer es hacerme un poquito más grande. ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! Volví del profundo coma Así es, pollo frito 22 Volví del profundo coma Muchas gracias, pollo frito 22 Eso fue por matar al pollo, eh Vale, os cuento Mi idea para este tramo Va a ser llenarlo todo Todo De agua, vale, hasta aquí O sea, donde no hay madera va a haber agua Esto es simplemente un distribuidor Esto no es nada, esto es para que quede guay Esto es para que la carrera Empiece de chida, ¡coño! Esto la verdad que ni lo tenía diseñado Pero esto es simplemente para que todo el mundo vaya hacia adelante O sea, no tiene más No tiene como una movida ahí pensada Vale, y si voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Ahora Ahora va a tocar como saltar, ¿vale? Todo eso va a ser agua Todo esto va a ser agüita Y ahora va a tocar como ir saltando Ir saltando Aquí, y aquí O aquí O aquí Ir como saltando, ¿de acuerdo? Aquí si te caes al agua, nada Pierdes unos segunditos nada más No pierdas casi tiempo Ya regresó de Matrix Y ahora conoces 100 maneras de matar a un ser humano Toma Compra un nuevo PC Y dedícame un gritito Pequeñito, pequeñito Si, 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 me corrió A ver, claro El problema de que la No había pensado en esto Que si la grada es gigante Yo había pensado en unas vallas Vale, a ver un momento que piense ¿Cómo hago esto? Me gustaría bajar ahí abajo Me gustaría bajar ahí abajo ¡No! Vamos a pelar estos putos árboles Vamos a hacer más espacio de tierra Más piscina La piscina va a ser enorme La verdad es que la piscina de inicio sea enorme Se empieza en una piscina la carrera, ¿vale? Todo el mundo va a empezar en una piscina Piscina Si quiere, claro Si no quiere, no participa Esto es totalmente opcional Nadie está obligado a participar Pero Aquí está Para quien quiera Digo yo que habrá gente que no pueda O no quiera participar Bueno, luego tapo eso Voy a despegar este ¿Sí? Princesa descongelada Todo el mundo te pide un beso Pero ¿Te podría dar yo uno? Para celebrar el arreglo de la camp ¿Sí? Ven Por la carita Pero no te gires Que te veo venir A ver Mua Lindo Me giré Me giré ¿Ya se me han ido a la mierda las tijeras? Coño Vale, mi idea de esto es hacer una piscina, ¿vale? Y luego de esa piscina vamos a hacer un embudo Pero no quiero que el embudo esté en el centro Quiero que esté en un lado En un lado Va a estar en un lado Para despistar un poco, ¿sabes? Porque se entiende Que la manera más óptima De atravesarla al circuito Es desde el centro, ¿vale? Si tú te pones aquí Pues vas a ser mucho más rápido Pero a lo mejor está ahí O a lo mejor está ahí Entonces todo el mundo se va a tener que ir como para un lado Sin saberlo antes Por cierto, ¿sabes que os podéis comunicar con los pájaros? ¿Sabes que os podéis comunicar con los pájaros? ¡Qué placer, Dios! ¡Qué placer, Dios! Si imitáis a la perfección El silbido de un pájaro El pillar de un pájaro Vais a iniciar una conversación mágica con el pájaro Si yo ahora hubiese Si este pájaro fuese real Y yo hubiese dicho Bueno, no llego tan agudo casi El pájaro se raya Y te responde con otro sonido O con el mismo Y tú puedes seguir Ahora ¿Es realmente una conversación? ¿O es simplemente que el pájaro está pillando? Y tú estás pillando también Esas cosas nunca se dirían gran más a ver ¡Ey! ¿La tierra? ¡He tirado la tierra! Soy tonto, tío Soy tonto, 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 tonto He tirado toda la tierra, tío Ah Vamos a acabar Foskey, mi pila Sí, justo te iba a decir Justo te iba a decir ¿Por qué no te suscribes? Muchas gracias Eh, qué mierda Ah, tierra Vale, aquí tengo cinco de tierra Pero eso no me sirve para nada Vale, voy a guardar cosas Voy a guardar cositas Como esto 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 Eso no Es demasiado valioso Esto, esto 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 Venga, perfecto Ahora tengo hueco Ocupa la mochila Tonto Ocupa la tú Ocupa la tú Cerdo asqueroso Ah Por ahora se hace rapidísimo Por ahora la carrera se hace rapidísimo Pero también tardo mucho Porque es súper ancho Porque esta es la parrilla de salida La idea es hacer rápido un embudo Y poder hacerlo más rápido todo Porque La idea es que sea Nada, cinco o seis cuadraditos de ancho El circuito Pero claro Al ser esto La putísima parrilla de salida Pues tiene que ser bien ancho ¿Sabes? Entonces Tardo un huevo en hacer cada cuadradito A lo largo Venga Acabar como un tonto Acabar como un puto tonto Estoy acabando por aquí Casi lo que más renta es madera Es con lo que más se consigue Esto es lo que más material tiene Rápido Casi Porque además es sábado Es jueves ya Y el domingo Posiblemente no El domingo O sea, voy a tener un fin De mentes Y yo creo que voy a estar el domingo Un poco Un poco otro colo Voy a estar un poco otro Yo creo que se diferencian En el color de la lengua Yo que sé Yo que sé En lo poco trócolo Se diferencian en lo poco trócolo A ver A ver, sigo pillando tierra A dormir Por cierto La próxima vez que se me vaya el internet Ya veré Yo si chapo o no Porque Se hace bien loco Tien Tener que estar ahí Como Constante Más Nada, creo que esto ya es suficiente Vámonos Qué risas, tío Estamos en el programa De ayer El programa de Amazon Y mi sección era Enseñarle a Enar Que es la presentadora Enseñarle Cómo va el Minecraft Básicamente Pero claro Ella no ha jugado nunca Un juego de ordenador Entonces Tenía que intentar Ver dónde estaba Yo eso no lo sabía Tenía que Descubrir un poco Dónde estaba Su level A la hora de jugar A ver, vamos a ver Quiero hacerlo hasta aquí Venga, hasta aquí mismo Voy a hacer el cuadrado Y claro Alguien que no ha jugado Nunca al ordenador No tiene asimilado Ya no sólo que con la W Vas hacia adelante Y tal Sino que girar el ratón Implica girar la cabeza Entonces fue súper loco Claro, decir No, no, es que tienes que Girar el ratón Para la cabeza No, lo de los agujeros Que caen va luego Eso va luego Esto es la parte de piscina Todo el mundo empieza en la piscina Wow Una familia de calamares A ver Aquí Oye, me ha molado bastante Hola Bibi Un besito en el saco Escrota ¿Me das un besito en la pinga? Sí, claro Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí No, no Sí, sí No, no Sí No, sí Te amo Bibi Más Vale, simplemente llenar esto Y luego va a haber Como una cisterna ¿De acuerdo? Esto es como el embudo Esa es la parrilla de salida Aquí es de donde se sale Joder, venga Quiero haber acabado esto ya Es lo malo del Minecraft Que tiene muchos momentos Que no son divertidos de jugar Es trabajo Realmente es un juego de trabajar Luego cuando sea más estrechito El circuito va a estar más guay Porque va a ser más largo Esta es la parte más coñazo Yo creo A seguir rellenando ¿Ya me he quedado sin tierra? A por más Vale, de una recogidita más lo tengo Hola, Lladero Hoy es el cumple de mi mejor amigo Y quería saber si podrías desearle Un feliz cumpleaños Podría Su nombre es Jairo Apasa Si quisiera Si quisiera podría, por supuesto Jairo Apasa Jairo Apasa Tu amigo acaba de darle dinero A un streamer Para que te dé felicite ¿Qué opinas tú de eso? A mí me parece una mierda ¿Qué es el juego de eso? ¿Cómo va a parecer una mierda? Si el dinero es hoy Y el que me da el dinero es a mí No me parece bien He dejado embarazada a la madre de mi novia Y no quiero decirle a ella ¿Podrías ser tú el padre? No, creía que me ibas a decir Si yo podía decírselo Sí, sí Yo se me da muy bien dar malas noticias No me importa Lo que no voy a andar haciendo es ahí Encargándome de niños Ya bastante con Minecraft Venga, otra pala Vale, he cogido dos Nunca vienen mal Vámonos Vámonos Esto sobra Tiene que ser perfecto ¿Entendéis? Perfecto Vamos a acabar Vamos a acabar Toda la mierda Que hay por aquí Ya en realidad no me queda mucho Para acabar la parte de la piscina Es que quiero llegar rápido al embudo Y empezar a hacer un circuito Porque esta parte no es un circuito Es como Pues eso Un lugar De Un embudo Una cosa Ahí Una grada Una grada De agua No me gusta Quiero acabarlo cuando pueda En cuanto pueda Va, va Va, va Va, va Venga, va Eh, si tiene césped Suena distinto a si tiene tierra ¿No? Sí Joder, ya estamos Se pilló tanta mierda Que os juro que alucino Que es toda esta puta mierda Que no quiero Plantas Ni hortalizas Por Dios Esto es música de cavar Totalmente Ya está Siguiente Siguiente Come Vale Venga Esto está listo ya casi Así Venga Así 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 Coño de la verga Va Tenía forma de pito Vale Está bueno Está bueno Está bueno Vamos a hacer muchas más vallas Las vallas Las vallas No contienen el agua ¿No? No tiene pinta No tiene pinta De que vayan a contener el agua Pero me da lo mismo Me da lo mismo Vámonos Un palo Así contienen el agua Las vallas Vaya mierda De juego ¿No? Dios Qué puto asco De juego ¿No? Come on Big boy Come and attack me Peppy ¿No? No 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 Vale Muchísimos palos Quizá No pasa nada Porque hay suficientes palos Nunca hay suficientes palos Y nunca hay suficientes vallas No, no O sea Ya, ya vale Ya vale Eh Y lo otro es Coño, coño, coño Qué de mierda Que no quiero toda esta mierda No paro de coger basura Os juro que Oh, semillas Si quiero Para los pollitos Voy a guardar las semillas Vale Coño, el gusano Sería para mí más cómodo Poder elegir Qué coges A que cogiese todo automáticamente Y tuviese que soltarlo Tardaría menos, yo creo Me agobiaría menos Mira No tengo tantas Vallas tampoco Vale Vamos a acabar Lo del agua Vamos a acabar Esta vaina Ah, sí Vale La cosa aquí es ir poniendo saltitos Porque aquí va a haber agua O sea, realmente Esta es una parte inofensiva De la carrera La carrera obviamente Va aumentando en dificultad A medida que avanza Esta es la parte En la que si te Si no pisas la madera Simplemente te caes al agua Y tienes que volver a subir Ya está Pierdes muy poquito tiempo Pero porque es la parte fácil La parte más accesible De la carrera Curva de dificultad Disonancia ludonarrativa ¿No? Todos esos conceptos Todas esas ideas Así 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 Y así Vale Y la idea luego Es llenar todo esto De agua Vamos a dormir ¿Se puede dormir ya? Todavía no Todo esto Hay que llenarlo de agua No, de lava no Que es la parte más accesible Que no se ha entendido Que no se ha entendido Lo que estoy diciendo Que es la parte más accesible Venga a dormir ¡Wake up! ¡Vamos! ¡Vamos! Joder Ah, vale Sí Vale Entonces Vale Ahora llega la parte En la que tengo que pensar un poco Ya ves Por un lado se va súper rápido Yo ya sabéis Que tengo preferencia siempre Por ir hacia la izquierda Pero me gustaría ponerlo Un poco más complicadito Pam, pam, pam ¡Ah! Dime, dime Hola Jagger ¿En qué año naciste? ¿Sí? ¿Noventa y cuatro? ¿Sí? ¿En cuál? ¡Noventa y cuatro! En tu culo, mi aparato Ja ja, caíste de nuevo ¿Qué es eso? Ahora sí ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué es eso? ¡Ah! Voy a quitar esto Vale Y ahora Me gustaría Hacer Tres Venga, vamos a hacer tres embudos Vamos a hacer tres embudos ¿Vale? Van a ser como caquitas Que se van al agua Caquitas que se van al agua Y todas confluyen En el mismo sitio ¿De acuerdo? Entonces Aquí hay uno Vamos a hacer dos Vamos a tomar por culo Fíjate tres Ahora tengo dos Nadie puede evitarlo Vale ¿Qué es un embudo? ¿Qué cojones dices de un embudo? Jagger Estás gilipollas ¿Qué cojones dices de un embudo? ¡Es que estás tonto! ¡Es que estás tonto! No, no, no Todo esto tiene sentido ¿Vale? Porque yo ahora Hago así Primer embudo Suave Siempre suave Siempre suave Ah ¿Qué no es así? Ah, pues si era así Soy un poco tonto Perdón Perdón Es que soy un poco tonto Y no me acuerdo Segundo embudo A esto le vamos a llamar Embudo ¿De acuerdo? Llamar Poner nombres a las cosas Es un poco importante Ahora se van a ir a una cueva ¿Vale? ¿Vale? Ah Vale Hay una cosa que estoy viendo Que no me mola de diseño Y es que esto Es una putísima línea recta Completamente normal Entonces Para hacerlo más lindo Vamos a quitar este cubo Y este cubo Y vamos a poner uno aquí Y ya está Claro, ¿ves? Si vas por el centro Es un poquito más complicado Hay que dar voltita Vale Hay dos embudos aquí Vale Tenemos los dos embudos Vamos a hacer la piscina entera Si os digo la verdad Para la carrera Me gustaría que el principio No solo fuese accesible Sino que fuese divertido Vistoso Simpático ¿Sabéis? Sinónimos Va a hacer falta Mucho más No tengo suficiente madera Hay que ir a por más madera Y a medida que vaya avanzando La carrera Sea cada vez Más horrible No, no, no Es un laberinto Es un circuito Va a haber una parte Va a haber un laberinto En un momento dado Que es el laberinto de cristal Pero es casi al final Por supuesto que va a haber Una parte de un laberinto Pero casi al final Vale, hacen falta vallas Y luego cubos Tengo cinco cubos Eso yo creo que da Para hacer agua Tienes madera en la caseta Uh Gracias baby No me he acordado Oh Siempre ayudando Siempre ayudando Es que Oye, una pregunta Con la tierra No se puede fabricar nada No se puede fabricar nada ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, eh! ¡Hay que soportarlo! ¡Hay que aguantarlo! ¡La verga, eh! Menos mal que ha sido antes de lo divertido. Pero se está yendo más o menos con el mismo periodo. He reiniciado una movida. No debería pasar más. Pero es que vete a saber. No sé qué cojones está pasando hoy. Ya está, ya está pasando. Ya está pasando. Jueves, sí, jueves de fallos. No sé qué cojones está pasando, pero bueno, no pasa nada. No pueden detenerme. A ver. No entiendo por qué esto no funciona. ¿No es esto hacer la valla? Claro. ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah, no! La valla es por aquí. A ver si me da suficiente para poner todo. Ya está volviendo, ya ha vuelto. Vallas va a haber mucho a valla. Vais a ver que... ¡Ah, coño! Vais a ver que va a ser un elemento muy recorrente durante la carrera. Va a ser todo por vallas. ¡Qué divertido es este grupo! Si podéis ir a verlo en directo, id a verlo en directo. Se llaman... ¡Eh! Se llaman... No, no se llaman... Se llaman The Stat. D, E. Letra D. De diarrea. E, D. ¿Estoy con diarrea? ¡Como, mi boy! ¡Como la f***! S, D. ¿Sabes lo que es la diarrea? Hola, princesita. ¿Puedes mandar un beso a la gente de Ecuador y responder si sabes dónde queda? ¿No? Sí, claro. Sí se me queda. Sí se me queda. ¿No? Espera, quiero pulcritud máxima. Y esta valla sobra. ¡Fuera! Vale. ¡Ahora llenar todo esto de agua! ¡De agua! Vale, ¿cómo se hacía parar el agua? ¿Era hacer un cuadrado? ¡Ah! Voy a hacerlo aquí. Es que esto es... Tener una destreza mental increíble. No sé qué es eso. ¡No! Estoy tardando más. Así que haciendo el puto agujero en el suelo. A ver. ¡Ah! Ya está. Entonces, ahora... El agua infinita, ¿cómo era? Dios, toda la mierda que pille. Es que es increíble. Casi tiro la comida, tío. Menos mal que descubrir lo de la basura. Si no me hubiese dado un infarto ya hace tiempo. Vale, entonces, yo ahora cojo los putos cubitos. Me quito esto, me quito esto. Me quito la tierra. Ya la pongo aquí. Cojo cuatro cubitos. Venga. Pam, pum. Aunque solo hace faltados, pero bueno. Ponle un cubo de calta para darle más emoción. ¡Te he preguntado yo! ¡Te he preguntado a ti! ...alentizará mucho. Pregalo. Ya verás. El cubo de calta es otra polla así de alta. Está a punto... A punto de preguntarlo, pero a punto. Hackercito chulo. Estaría guapo que Paul te ayudara en el circuito y sea tu co-anfitrión en el evento. De pasada le pides matrimonio después de anunciar al ganador Cicicis. Pues eso sería bastante lindo, en realidad. Vale, vamos a empezar a echar agua. Creo que va a ser bastante satisfactorio todos estos minutos que vienen ahora. Venga, duerme. Más. Mucha más agua. Esto mola porque antes era un pozo y lo he reconvertido en pozo. Da igual en qué esquina coja el agua. Sí, ¿no? No quiero rayarme yo con eso. A ver. Ah, pues sí que aguantan. Claro, aquí el problema es que seguro que hay un listo que se va por la valla. Que llega y hace... Descalificado. Para ello... Vamos a hacer un sistema de palos. Un pequeño sistema de palos. Bueno, luego lo pongo al otro lado. Ya está, arreglado. Ahora es más difícil ir por la valla que... Y lo cojo. ¡Que no quiero nada de esto! Vale, más agua. Vale, desaparece. Esa hierba es fácil que de borrar. Vale, vale. ¿Ves? Te ralentiza un poquito. Oye, queda bastante guapo, ¿eh? Y encima ahora ya le pillo el putísimo ritmo a esto. Y no me detiene nadie. Con esta música tan sensual... Oye, va que ando guapo, ¿no? Oye, va que ando guapo, ¿no? Que los primeros tramos de la carrera sean divertidos, ¿sabes? Y luego que vaya apretando más. Que realmente ganar la carrera, o al menos completarla, requiere un pequeño esfuerzo tanto físico, tanto de habilidad en los dedos, como mental. Oye, va que ando guapo, ¿no? ¿Escucho una araña? Sí, hay una araña por ahí. Bueno, Jagger, la última vez. ¿Te puedo cantar una canción? Por favor, cantame una canción, sí, sí. Claro, claro. Sí, sí. Se te da genial, tío. Es muy bueno cantando. Se te da muy bien todo el tema de las canciones. Y deberías sacar tu propio álbum, yo creo, a base de donaciones. Te invito a que sean en este canal. Vamos, no está mal. A eso le pones una base de mierda y queda a tono con la puta canción de mierda. ¿Qué te crees? ¿Tú qué te crees? Bien, Kida y Zerola, mister. Teca. 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 Oye, me está molando. Nos dan como ganitas de hacer una carrera aquí. Hola, Jagger, princesa, bebé, hoy tengo mi examen parcial. Estoy estudiando medirna. ¿Me das un grotesco grito para mi suerte? Me llamo Antonio, soy de México, Naucalpan. Espero que haya sido lo suficientemente grotesco. Me he rascado un poco la garganta. ¿Ves? Se pierde un ratito. Me gusta, me gusta. Me gusta la filosofía de esta prueba. Oh, no. Vale, voy a recoger un palo. Coño, coge el palo. Coño, coge el palo. Vale, vamos a echar un poquito más de agua, ¿vale? Hay suficiente. Pero no pasa nada por echar más. No pasa nada. ¿No te gustó la canción entonces? ¡No! Oye, yo lo veo súper bien. Se puede echar un poco más. Venga, voy a coger unos cubitos más, echo un poco más de agua y seguimos con la parte de los embudos, que esa va a ser otra parte de la carrera. Bueno, me lo voy a pasar muy bien haciendo la puta carrera, ¿eh? Lo menos lo digo. Es cierto que no voy a poder participar. Pero me gustaría. ¿Dónde hay como poca agua? Aquí. Ahí también. Mira, lo estoy viendo. Me gusta que haya como olas. Pero, yo qué sé, por equilibrar un poco. Ahí otro poco. ¿Por dónde más? Un poco más solo. Aunque sí mola, ¿eh? Así me está gustando. Así me parece bien. Mira ahí. Aquí no hay nada. Un poquito. ¿Y el último cubo dónde va? Por aquí. Aquí no hay nada. Aquí. Oye, lindísimo, ¿no? Este es el principio de la carrera. Luego va a haber que decorarlo y todo. Pero este es el principio del circuito en sí. No está nada mal. O sea, me parece que está guapo. O sea, aquí tú... Esta es la parrilla de salida. Se ve perfectamente. ¿A dónde hay que llegar? Que luego se señalizará más. Y ya está, empiezas. Y a correr. Grande yad de rostia. Se hace enseguida. O sea, se hace rapidísimo. Se hace rapidísimo porque, joder, he tenido que hacerlo súper ancho. ¿Sabes? Si esto... Imagínate que hubiesen sido solo dos carriles. Podría ser casi el triple de largo. Y ahora para eso están los embudos. Ahora los dos embudos los junto en uno. Que molaría que fuesen de agua. Pero tengo ya... Ah, tengo pruebas de agua ya pensadas. Tengo pruebas de evitar el agua. ¡Aaah! Puta araña está lo que quito este tiempo. Se vienen las jagolimpiadas. Premio máximo huevo fiery. Premio de consuelo frigo pelo. Realmente sí. Vale. Este es un embudito. A ver, en algún momento tengo que quitar la tierra de aquí. Lo estaba evitando, pero obviamente voy a tener que quitarla en algún momento. Fuera tierra. Vale. Es un poco como el Mario Bros. ¿Vale? Filosofía Mario Bros. Primer nivel. Que es el de arriba. Es purito... Salto al sol. Me gustaría más que fuese por la mañana. Que la carrera empiece por la mañana. Estaría guapo esto. Y de una pa' bajo. Estoy cagando Y viendo tu stream. Si eso no es la felicidad, que alguien me diga que lo ejemplo. Está escondido a rayo ahora mismo. De que sea. Vale. Ajá. Tengo que intentarlo. Ahora tengo como un halo. Vale, antes de hacer el tubo, voy a dejarlo aquí como marcado. Claro, esto cae en un puto árbol. Tengo tijeras. Sí. Antes de hacer la cueva. Antes de hacer el tubo, voy a hacer la cueva y luego lo dejo todo unidito. Lo dejo todo bien unidito. Lo dejo todo bien unidito. ¿Dónde estáis? No. No era aquí. Era uno más. Vaya mierda el circuito, pero si acaba de empezar. Si acaba de empezar. ¿Cómo que vaya mierda? Venga, a dormir todo el mundo. ¿Y por qué no pones en cada plataforma de salto un cartel estroboscópico? No, stop estroboscópico. Stop estroboscópico porque realmente es chungo. El estroboscópico es solo del ojo de Dios. Solo es para el ojo de Dios. ¡Oh! ¡Oh! No llego, ¿no? A ver. Si esto llega hasta aquí abajo, el siguiente es aquí. ¡Uf! Me quedo sin maderita, ¿eh? Menos mal que ya no voy a usar mucha más. Ah, bueno, sí. Luego está el circuito de abajo, claro. Es que ahora va a haber un tramo bajo tierra, ¿vale? Ahora voy a tener que cavar un túnel. Ah, sí. Vale, voy a dejarlo abierto, voy a dejarlo abierto. Porque ahora llega la hora de cavar el túnelcito. Estos dos están a la misma altura, ¿no? Yes. Este es como el segundo nivel del Mario Bros, ¿vale? De una para abajo. Luego va a ser intentar que nadie haga trampas, claro. Eso va a ser un poco complicado. Venga. No sé si he bajado lo suficiente. Voy a bajar un par más, ¿sabes? Sí, estos dos más. Hasta aquí. Vale, aquí está chido. Es una caída guay. Eh, tierra. Ascensor. ¿Cuántos he bajado? Mierda, debería haberlo contado primero. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, porque esta está a una altura más. Entonces, nueve, ocho. Este es el ocho. Siete. Seis, cinco, cuatro, tres. Mierda. Mierda. Vale, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Ah, por otra mierda más. Vale, mi idea es que pasen por debajo del lago, ¿vale? Sin que lo sepan, claro. La cosa es que si alguien hace trampas, el recorrido va a ir entrando y saliendo de la tierra. Y entonces si haces trampas, cuando vas por fuera a lo mejor, luego no sabes por dónde coño te metes dentro. Esa es la idea. Uh, esta canción es... La conozco hace tiempo, pero ahora mismo es como que... Me... Ahora la entiendo más. Es como de irse a vivir a internet. Lo que pasa que es un grupo que al final va de hacerse el guay. ¿Ves que tiene este rollo? Pero está malo bastante. Se llama internet. Y dice, pues me voy a vivir a internet. Y empieza a sonar ahí una armónica. Dice, me voy. Dice esto en la canción, ¿eh? Así tal cual. Dice como... Hijo de puta. Ya estamos apareciendo. Ya estamos apareciendo. Ya estamos en la oscuridad, ¿eh? Hijos de puta. A ver, voy a hacer... ¿Sí? Dímelo, dime, por favor. Jagger, me compré un boomerang nuevo. Pero qué problema para botar el viejo. ¿Alguna idea? Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. Tu cabeza me tapa el mapa. Pues no mires el mapa. ¿Para qué quieres mirar el mapa? ¡Aaah! Venga, ahí ya no parecen bichos de mierda. Eh, vamos a acabar. No me acuerdo cuántos llevaba. Creo que me faltaban tres, ¿no? Uno, dos y tres. Y ahora escapar para allá. Ahora, en algún momento debería encontrarme con el otro tubo. ¿Cierto? En algún momento pronto debería encontrarme con el otro tubo. Vale, me he hecho uno más. No pasa nada. ¡Si no puedo vivir aquí! ¡Mira vivir a internet! O sea, yo creo que ya solamente compensa el Prime por los temazos. Es que me gustaría que me dijerais el Prime ahora mismo. Pero compensa solo por los temazos, ya compensa, yo creo. Yo opino, ¿eh? Porque, madre mía. O sea, madre mía. En general, este grupo es la... Ole, Scraps, muchas gracias. Este grupo es la hostia, ¿eh? Yo soy vuestra bibliotecaria sexy de la música. Me gustaría pensar, ¿vale? Pues es el momento de acabar. Vamos a acabar. Vamos a acabar. ¡Ole, ole, 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 ole! Muchas gracias. Qué bien. Venga, vamos a hacerlo con estilo. Me gusta siempre ponerle un poco de estilo. ¡No, mi puta, me la pones! Un poco de estilo. ¿La cabellas? Doctor, ¿está usted seguro que el tacto rectal es necesario? Sí. Es usted un dermatólogo muy raro. Y usted un paciente muy guapo. Indicador ordinal femenino. No sé si lo entiendo, pero me parece bien. No sé si esto que estoy haciendo os parece que tiene sentido o no, pero creedme que lo tiene. Porque este va a ser el water drop. Caes aquí. Una piscinita y hay que hacer otra piscinita. Vamos a seguir picando. Solo he hecho un pico. Soy tonto. Debería haber hecho dos o tres mínimo. Ole, ole, ole. Por ese primer bueno. Pero que era verdad al final. Muchas gracias, bebés. A veces como no haces como los peces, pero no te lo mereces. Guapo, bebé, guapísima princesa. ¿Por qué no me merezco que tú comas si no haces? Me he visto a la polla. Sigo sin ver el mapa. Hala. Ya lo he visto. Vale, ¿y ahora? Sigo haciéndolo simétrico mentalmente, ¿vale? Vale. Venga. Estos son los dos water traps que va a haber, ¿vale? Porque al principio va a esquivar el agua y esta parte de la cueva va a ir de seguir el agua. Ahora va a ser una cuesta abajo y hay que irse por el agua. Tienes que dejar caer por el agua. ¡Cállate el ataque! Esa es la idea. ¿Algo que tal? Hola, Jägger. Hola. ¿Puedes explicarle chiste del alcalde y el albañil? Sí. ¿Sí? Ahora no. Es que me hace demasiada gracia. ¿No? No, no. Gracias de entrepierna. Me hace demasiada gracia y sencillamente no puedo. Vale, voy a hacer como 7 o 8 putos picos más antes de seguir. Ah, qué lindo día acá en Minecraft. Muy lindo día. Qué lindo día acá en Minecraft. Vale, lo suyo sería realmente ir haciendo… ¿No tengo más madera? Wow, pues a picar ahora mismo antes de hacer nada. Me gustaría hacer de algún modo clausurar esto o hacer algún aviso de que todavía no se puede hacer la carrera porque no quiero que llegue el típico listo y se la vea primero para saber qué hay, ¿sabes? Lo bueno de la carrera… Ahora, ya está. No, no se falta más. Lo bueno de la carrera es que te pille un poco de surprise todo, ¿no? De que digas, coño, ahora esto, ahora esto, ¿sabes? Que haya como pequeños retos. Como pequeños… Como… Como… Como duelos. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Justo eso es lo que estoy diciendo. Pero tú lo has resumido. Pero es eso. A ver, voy a tirar mierdas. Ay, eso se lo puedo dar… No, no, son tres. Por no ser a Violeta, pero no. Son tres. Vale. ¡Ah! Vale, aunque esto sí que lo voy a iluminar, eh. Toda la carrera ahora va a estar superiluminadita. Para eso necesito muchísimo carbón. ¡Ah! Creo que eso es lo que habría que hacer. Eh, tengo… Jäger, dedicame un grito psicodélico con cortitos. Placero, superadrenalina bailando Y, disfrutándolo porque esto es una fiesta Y, me gusta la fiesta. ¡Ah! ¡Ah! Otra vez. Madre mía, tío. La verga del demonio, eh. Cómo sangra, tío. Cómo sangra la verga del demonio, tío. No puedo estar tranquilo. No sé qué está pasando hoy, tío. Nunca me había pasado esto. O sea, mira que odio reiniciar stream. Pues nada, una y otra vez. Menos mal que al fin y al cabo, pues es Minecraft, ¿sabes? Pero, joder. Sí, 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 estoy bien, pero que es un coñazo. Bueno, tampoco es tan coñazo, la verdad. Ah, hay problemas peores. ¡Eh! Es como que he retrocedido en el tiempo. Y yo iba a subir para algo. Ah, para hacer mogollón de antorchas. Le voy a preguntar a Paul. Paul, ¿tienes millones de antorchas? Porque es algo muy básico, pero que yo no he construido. Está guapo. ¿Ves? Es que lo que me molaría sería iluminar todo esto. Sí, sí, sí. Ya está funcionando. Ya está funcionando. El puto tren este se ha detenido. Vale, no me responde. Estará liado. ¿Dónde puedo pillar yo luz? Antorchas, carbón rápido. Carbón fácil. Necesito carbón fácil. Con una mega antorcha. Que sí, que sí. Que es lo que estoy yendo a por antorcha. Eh, aquí no había dejado yo algo. Haciéndose una patata. ¡Una patata! Pues no sé dónde está. ¿Sí? A tu amigo Matt, se le quemó su casa. ¡Come on, mi boy! ¡Come on, fuck it! ¡McDynna! Muchas gracias. Qué lindo, qué lindo. Almendrero de Doraemon, que florece, en la serie de Doraemon. Sí, 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 sí. Sinfonía. Sicilia. Siamesis. Símbolo. Signífero. Sinusoidal. Siderúrgica. Sincochina. Llega. Unse más al lado del padre de la Destrucción Y. Por lo que ve o no arregla Sony, Micro Sony, captura de imagen, postdata. No se ve el stream. Se te quiere. Tío, necesito muchísimo carbón. Nadie tiene como toneladas de carbón. Sí, es súper normal. Me voy a preguntar, a ver si alguien tiene carbón. A ver si me va en el carbón. Que sí que se ve, ¿no? ¿Cómo que no se ve? Sí se ve, sí se ve. Sí se ve. Sí se ve, sí. Si aquí no va a haber carbón, aquí no hay nada. Jägger, puedes hacer andamios de palos que se quitan a solos y luego puedes recoger. Que luego recoja el qué. En las tiendas del pueblo pusieron unos parolitos que iluminan una zona. Tendrías que preguntarle a la gente de algún pueblito para que te muestren. Son mejores que las antorchas. Ah, ya. Eso lo he visto. Sí, que hay unas cosas ahí. Pero yo lo que quiero es poner antorchas porque quedan guapísimas. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu cosera y hacer burbujas de amor por donde quiera o pasar la noche en vela mojado en ti. Oye, aquí hay... Y hacer siluetas de amor bajo la luna o saciar esta locura mojado en ti. Esta peña vende cosas, ¿no? ¿Por qué no puedo comprar carbón? Hola, Jägger. ¿Quieres que te cuente un chiste? Pero yo no quiero comprar. Sí, sí, sí. No, 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 Paco. Ve a llenar las garrafas de agua. Espera que estoy viendo un documental de los perros estos que se ríen las llenas. Que sí, hostia, que ahora voy. Por favor, me está dando un poco de angustia no tener nadie que me dé carbón. Es que ir a por ello, tío. Hola, Jägger. Estos son mis primeros beats. ¿Me puedes mandar un saludo? ¡Pol! ¿Feliz jueves? Sí. No. ¿Feliz jueves? No funciona. He dicho que me dé 15 a 6. Vuelvo enseguida. Joder, chaval. Venga, ya está entrando. Vamos. Vamos. Por cierto, bueno, no lo digo, no lo digo. Bueno, sí lo digo. La próxima vez que se me corte el stream ya paro. Que justo ahora os voy a hablar con él. ¿No ves que estoy a punto de hablar con alguien? Es música tan buena. Es music prime. Sí, sí. ¿Me escucháis? Sí, 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 sí. Sí, pero no puedo hablarte. Yo tengo. ¿Tiene una pregunta, me puedes besar los pezones? Los tengo un poco irritados de tanta flotación. Ahora soy yo el que tiene problemas. Ya, 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 ya. Hay sexo. ¿Eres tú? Sí. Vale. Estoy muy bueno ahora. Sí, ponlo en el texto, si no. ¿Qué pasa? ¿Qué majo pa'o el tío? Si ahora estoy nudo Qué guapa la casa Mierda, podría haber entrado Ah, carbón vegetal, es verdad, se puede hacer Yuuuuuuuuuuuuuuuuu ¡Fa! ¡Fua! Ha desaparecido Bueno, mientras voy a ir haciendo Antorchas 64, justo Un stack perfecto Un stack perfecto de antorchas Y sobra un palo Un palo sobra Se le ha ido A ver si lo puedo invocar Anda, unas caras sonrientes Un poco fea No puedo ¿A dónde ha ido? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué pasa? ¡PAL! Le voy a esperar un momentito No sé qué coño pasa ¿Cuánto llevo en total en directo? Es que claro, cada vez que se me para Empieza a contardecer otra vez Se le ha pirado, ¿no? Warm No me lo puedo comer el gusano, tío Eso es una mierda Toma Qué raro, tío Dos horas treinta y ocho, tío Se acercan las tres horitas, ¿eh? Yo he pensado hacer una y media o así Pero es que Me gusta tanto hacer estas mierdas Bueno, voy a irme Ahora me dirá algo Estoy volviendo Que me ha craseado Pol, te acabas Te acabas de dar doscientos bits Muchísimas gracias, bebé Te estaba esperando Te estaba esperando Pero he perdido la fe Siempre me está dando fallitos Pero solo me da fallos en Minecraft A lo mejor es algo del Minecraft, ¿eh? Porque O sea, he estado una hora y pico Sin fallos Y cuando entro en Minecraft Me está dando fallitos Se me está parando el stream Me saca Yo creo que es que Los servidores están fallando Un poco o algo Llevo 982 Siete horas Con 977 minutos Qué lindo, ¿eh? Si me estáする Bueno, voy a hacer acá Mi para tickle La novia Ya Mamá Me La 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 Yo sigo mudo Metástasis Te sigo Hola Jagger Sope que te gusto México Oh quería recomendarte que veas a Franco Escamilla Es mexicano, es comediante Y sé que te va a encantar Te lo recomiendo, saludos guapo Come on big boy, come on and fuck me Jagger acuérdate de reforzar todos los bloques Una vez termines el circuito Así nadie podrá picar y hacer trampas No puedo pulsar si es muy llamenido Come on big boy, come on and fuck me Da un miedo que te ca... Entrégate a mí Está increíble Ay coño, el cartel ese Da un miedo que flipas eh Da un miedo que flipas eh Luego me gustaría ver a menos 13 A ver que tal se le ha dado en el laberinto Porque dijo que lo iba a intentar Ajá, durmiendo Eso no se ha esperado nadie eh A dormir Dios, se tienen que echar a dormir otros dos Mire coño Vale, si no me falla la orientación El... El... La carrera olímpica está por aquí Luego mi idea es decorar la grada ¿Sabes? Como que es un sitio tochísimo Es lo mejor que ha pasado en el server ¿Sabes? Como una cosa aquí De plantas Flores Pero estoy yendo por donde No No, no ¡Hola! ¡Cómo mola! ¡Mire cómo se ve! ¡Ja, ja! Por ahí ¿Sabes? Poner un poco todo como de encanto Como que no sea simplemente una mierda ahí Y que ya está ¡Ja! Que tengo un poquito de magia Eso es lo que quiero decir Aunque de todas formas Voy a tener que cerrar prontito No me va a dar tiempo a mucho más Tengo un cumple ahora Tengo que ir a un cumple ¡Eh! ¡Está aquí! ¡Ah no! ¡Oh! ¿Alguna manera de ver la playlist? No Ah, mira Ahí Esta es una playlist mía Que tiene como Creo que son 50 y pico horas de música Es solo una Y no es la más Es como música de fondo Que me mola Y la voy guardando En plan Ah, mira Esta está guapa Ah, mira Esta también está guapa Ah, mira También está guapa Y la voy guardando toda No ¡No! Claro Hay que poner el agua Hay que poner el agua Coño Claro, claro Se me ha pirado totalmente A ver Casi me vuelvo a morir Vale, a ver Los cubos Venga Ahora Acabamos hacia abajo Al circuito le falta un toque infernal Añade elementos mortales Para que la mitad Que todavía no Y podamos alimentarnos De sus almas caídas De las hojas Anda, basta con uno Todavía no Todavía no, eh Hola Ah, bella princesa ¿Me mandas un besito? Sí 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 Gracias Al principio No va a haber Elementos mortales Luego sí Pero al principio Al principio no Preséntanoslo a Anda No Tráetelo un día al stream Un saludito Creo que hace streams O al menos le digo Por hacer streams Una temporada Pero le pasa Como le pasa Mucha gente Que Que haces streams Claro Te ven muy poquitas personas Y dejas de hacerlo Si lo haces Porque te vean personas Ay, eso Pero ojalá Habéis estado más tiempo Porque es diseñador Diseñador gráfico Y flipas con el trabajo que hace O sea, es loquísimo Ah, no, es verdad Que todo esto va a ser una cascada Se me había olvidado Vamos a mantener un poco el misterio Que los dos grupos No se junten todavía, ¿va? Que no se junten Luego hacemos una pared Ahora vamos a juntarlo Pero luego quiero hacer una pared Ahora lo dejamos junto Pero luego lo separamos ¿Sabes? Como que haya ¡Ah! ¡Coño! Que haya como un poco de misterio Oye, el saco de dormir es la polla, ¿no? Jägger, te amo Mi novia Laura está viéndote en este momento ¿Podrías dedicarle unas palabras? Estaño Folículo Lo Acumulado Si cuando me decís que dedique unas palabras No sé qué decir Yo digo lo primero que se me ocurre Vale Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Coño! Ya vale Los desprendimientos, tío Me gusta además Muchísima Vale Hola, Jägger Hola ¿Me podrías gritar con un poco de vibrato lo más largo que puedas? Te quiero beber Está suficiente Me parece suficiente Vale Uf, por fin se van juntando los dos grupos Es que es un coñazo tener que hacer todo tan ancho, ¿sabes? Es un rollo Vale, voy a hacer aquí La mesita de crafteo, yo creo Más pronto que tarde Vale, esta va siendo ya la cavidad Ya se va viendo esto Forma de cavidad Coño de vuestra La gradilla esta, tío Se murió un pollo una vez Le cayó toda la tierra encima y se me murió Como tenía el agujero ahí abajo ese El de la dungeon Vale, ya están juntos Ya están juntos Yes 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 Vale, y ahora pa'lante Ahora voy a hacer como siete pa'lante A ver Uno Dos Vamos a bajar un poco Tres Cuatro Cinco Seis Hola Jager ¿Cuál va a ser el premio? Siete ¿Eh? ¿Eh? Egoe dame un beso tonto El premio ya se dijo Es que yo les hacía una habitación personalizada en su casa O sea, yo no dejo de construir cosas Venga más Ahora iba para abajo, ¿no? Bueno, otra más Ahora va a haber que bajar mucho más Pues esta es la precavidad realmente No es la cavidad total ¿No? ¿No? ¿Ha quedado claro? Bien ready, bien chido Pa'lante De todas formas Tengo que ir chapando stream, ¿eh? Prontito Ah Prontito voy a tener que ir chapando Mira, acabo esto Hago como la cascadita Y me chavo A ver cómo queda la cascada Luego la cosa es que Ah, claro, es que no os lo he dicho Todo esto que estoy haciendo Va a ser como una especie de Río De cascada ¿Sabes? Y va a haber como pequeñas vallas Que hay que ir esquivando Mientras vas nadando Ahora te lleva la corriente Es una parte en la que te lleva la corriente Y esto va a acabar en un embudo todavía más estrecho Lo que no me mola de cómo está quedando el circuito Es que es demasiado bajo tierra Y enseguida quiero que se suba para arriba No quiero yo tanto para abajo Vale, entonces Ahora Hay que hacer esto Hay que cavar mucho para abajo Mucho para abajo ¿Hay alguna manera de que se vaya rápido hacia arriba? Sin tener como que subir Ah, bueno, sí Escaleras ¿Qué demonio? Vale, vale Lo tengo, lo tengo A ti quiero Un recorrido de escaleras Vale, ya está, ya está Lo tengo, lo tengo Venga, para abajo Y es que ahora voy a liberar el agua Entonces ahora el agua va a caer Como un río Aunque habíamos hablado del río Pues eso Luego va a haber que decorar todo esto A mí me molaría que estuviese un poquito decorado La verdad ¿Qué pasa con el río? Ah, que da en el agua Qué guapo, ¿no? Vale, daba rapidito ¿Ves? Si ahora lo más Es lo que Ah, mira, están durmiendo A dormir A dormir Bueno, este palo lo sacrifico Listo Si duermen Hay que dormir Porque para algo están durmiendo los compas ¿Sabes? Lo vamos a hacer aquí Ha caído a doble Que se vaya poniendo todo como más vertiginoso Vale, ahora realmente Claro, es que ya está llegando muy profundo esto Hay que hacer todo esto Un pedazo de agujero tremendo Que me equivoqué Yo no me he equivocado ¿Cómo que me he equivocado? No me he equivocado Sí, hombre Hola, mi bebé hermoso Rápido Hola Rápido Hola Atento Sí 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 Con los materiales que tienes Por favor Representa mi pichula Sí, 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 sí Es para aquel chat Ves lo linda que es Hazlo, hazlo Así, 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 así Sí, sí, sí Súper grande y grueso Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ya se ha ido al arquetipo básico Creo que se ha comprendido No, 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 no ¿Todo bien? Venga, vamos La verga, ¿eh? La verga, 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 tío Es loco, ¿eh? Me está apuntando O sea, me está apuntando a que flipas, pero es un coñazo, tío Sobre todo por la peña Que dirá, bueno, déjame ver a este tonto que se le está cortando Todo el rato, ¿sabes? Y lo entiendo perfectamente No puedo yo decir que no Venga, hay que picar todo esto Minar, 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 minar Y cuando acabe, poner el agüita, que es lo divertido Me encanta poner el agüita El agüita bueno que me gusta Después de esto Me gustaría hacer un amago de laberinto Que no sea un laberinto, pero que sea como Podría hacerlo Pero no lo voy a, no lo vamos a hacer ahora Ya se pasa a lo de las escaleras Que lo de las escaleras yo creo que va a estar bien chido En realidad Porque molería coger mucha altura Y que de repente pases de estar bajo tierra A estar a muchísima altura Sí, sí, sí Claro ¿Cómo? Claro Tengo un pico todavía Mi buen señor Jagger Le cuento un chiste Sí, sí, sí O sea, ¿no te imaginas la verdad más que tengo? Iban dos putas en moto y de repente se cae tu madre X, de, x, de, x, de, x, de, x, de, x, de, x, de Increíble, gracias Pero no entiendo la correlación No entiendo que tiene que ver que vayan dos putas en moto Con que se caiga mi madre ¿Por qué? Porque pasaron muy rápido a la de mi madre No lo comprendo No lo comprendo No, no No, no entiendo las dos No, a tocabos Te desafío a decir Parangaricú tirimiquaro Si no puedes Tienes que gritar lo más fuerte que puedas No sé si lo he dicho bien Es que según te lo he escuchado lo he dicho Pero es fácil, es muy fácil Demasiado fácil Vengo doble Ah, va, va, va Joder picando, ¿eh? Joder con el niño picador, tío El niño picador ¿Cómo pica el niño picador? ¿Sabes lo que te digo? Voy a pasar por ahí debajo, ¿eh? Me subo a los cojones Voy a pasar por aquí debajo No quiero quitar más piedra O sea, quiero quitar más Pero no quiero quitar piedra que no necesito Así Así Mierda, bueno, pues a pechugo Venga, aquí vamos a cortar un poquito más Vamos a dejarlo En cuatro Así voy tardando un poquito menos cada vez Así me abarro tiempo Cuatro está bien Cuatro es una anchura perfecta para el recorrido Cuatro está genial Venga, va, pa'lante ¿Entendéis, no? Lo que estoy haciendo Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Sos unos muchachitos súper listos? Claro que sí Venga, más Otro doble Lucha por tus sueños, Kari Sí, sí, estoy en ello Míralo Míralo, míralo Vale, ya está Yo creo que es suficiente, ¿no? De bajada Un poco más, venga Es que nunca es suficiente Venga, va, más bajada Más bajada Vale, vamos a hacer ahora una pequeña curva Hola, mi bebé hermoso De bajada ¿Te gustaría tener una podadora? Sí Sí ¿Te gustaría tener un coche? Sí Sí, sí Ah, claro que sí Que te lo robaron, crack Creo que lo tengo tonto de mierda Lo tengo tonto de mierda Que eres tonto de mierda Jagger, disculpe el importunio ¿Te molesta que hagamos el sinrespeto con tus streams de fondo? No, claro Me encanta, de hecho Ojalá Ojalá Mierda Mierda, claro Ahora para subir Tengo que ir quitando Espera, me voy a iluminar esta mierda No veo nada, tío Vale, vale, vale Mira, aquí se puede poner un cartelito Eh, necesito un pico Sí Y para eso Necesito madera Tengo madera de sobra Pagapam Pam, pum Ping, pam, pum Demasiada piedra No quiero tanta piedra De mierda Tierra Fuera Venga, vamos a cavar un poquito más Esto no me gusta aquí, eh No me gusta nada lo de que te des con la cara, tío Me parece chumbelísimo O sea, lo usé en el laberinto tocho Un poco por Por que de más angustia Pero aquí no quiero yo eso Entonces, mira, mira, mira Tiene que ser más suave Vale, aquí es, aquí es Más para abajo Venga, vamos a bajar más Vale, pequeña curva Uno para un lado Recto Ah, bueno, claro Que todo esto tiene que ir bajando Recto Ahora Un poco más recto Otro para un lado Así Y bajando Siempre bajando Siempre para abajo Siempre para abajo Siempre para abajo Siempre para abajo ¿Esos minerales para qué son? ¿Qué hace hoy? Estoy haciendo el circuito de carreras Estoy haciendo el circuito de carreras Espera Están durmiendo Hay que dormir ¿Por qué no se hace día? ¿Y por qué me quita vida? Venga, va para abajo Para abajo Si es todo el rato para abajo Venga Hostia, la cámara Ya está Vale Venga, acabo aquí Ya hay una curva Ya he hecho una curva No quería hacer una curva Muy pronunciada Pero así un poquito de curva Ya está Y aquí ya en línea recta Ya se ha bajado suficiente Y ahí ya se pasa A la otra parte del laberinto ¿Qué cojones? Ya estamos a nueve Y no tengo respuesta No, no te va a llegar en septiembre No sé por qué te han dicho Que te llegue en septiembre Llega a mediados de noviembre No va a llegar en septiembre El juego Vamos a hacer otra edición Para mediados de noviembre Para que lleguen navidades Hostia, pues eso Háblalo, tío Venga, hasta aquí Vamos a por el agüita Háblalo, háblalo Díselo, díselo Porque ha habido fallo de comunicativo Fallo de comunicativo Venga Y luego toda esta bajadita Va a tener Espera, yo puedo quitar agua de aquí Vale, sí, 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 se baja Mierda Entonces yo puedo Bien, Jägger Vamos a realizar ejercicios de respiración Por favor, cierra los ojos Inhala Sí Exhala Ok Inhala Muy bien Exhala Perfecto Inhala La última Dale Exhala Muy bien, bebé Chirsien, chirsien Muchas gracias Vale He tenido que fabricar aquí Una piscina Pero yo realmente Lo que deseo es Abrir esto Exacto Caes Se cae en un torrente de agua De acuerdo Se cae ya En un torrente De agua Ahí no lo he hecho Porque necesito la piscinita Pero aquí está El torrente Torrentoso De agua Acuosa La rellenamos Luego todo esto va a ir decorado Sí me gustaría decorar esto La verdad Ah, y bueno Que no hace falta Bueno, se me ha pilado Ah, pero si ya está Si ya está Si ya está Ostia, creía que hacía falta mucho más Aquí Un cubo Justo Hasta aquí Perfecto Sencillamente perfecto Listo Listo El recorrido Está funcionando bastante bien Ya lo vemos mañana Como va quedando Ahora va a haber aquí una parte Un poquito laberíntica Y enseguida llega el tramo De las escaleras Que eso va a estar guapo De construir Me voy a morir bastante En ese de construyendo Lo veo venir Pero bueno Oye, perfecto